RENI ha anunciado la implantación de un sensor de huellas dactilares bajo una pantalla en un panel LCD, un tipo de sistema de identificación biométrica que hasta ahora se ha podido integrar en paneles OLED. El panel LCD consta de un gran número de píxeles situados delante de una fuente de iluminación, mientras que en los paneles OLED los píxeles emiten directamente la luz, y esta diferencia es la que ha hecho que hasta ahora un sensor de huella en pantalla solo pudiera implementarse en estos paneles. Aún así, el equipo de Redmi ha conseguido extender el sistema a los paneles LCD, con una película infrarroja de alta transmisión. El transmisor de infrarrojos en la parte inferior de la pantalla emite luz infrarroja, que refleja la huella digital, penetra en la pantalla y se ilumina en el sensor de huellas digitales para completar la verificación.